Saludos, mi nombre es Argenio Ramirez, soy escultor, trabajo reciclando autopartes, partes de vehículos y partes de computadoras y creando esculturas metálicas y con partes totalmente recicladas. Bienvenido a presenciar parte de mis obras aquí. Este proyecto nació a partir de un viaje que hice en Las Vegas y estando en Las Vegas vi una obra robótica con un terminator con un poco de hierro, aunque no muy coordinado, brazos, derecho y izquierdo, pero se ve bastante bonito, yo dije voy a crear uno. Y me propuse, me vine para acá y empecé en el taller a recoger acerca de los mecánicos, piezas de los mecánicos que desechan. Algunos me decían que esta como...